1, 2, 3, 4 El destino tiene que suena Sujato La mami por quien pelea Sujato Quien rompe la discoteca Sujato Al público quien le llega Sujato Los que le tiran a las morenas Sujato Escuela parte de callejones Sujato Baila dura tiene que la componer Sujato Entonces quien rompe Sujato Ahora todo el mundo dice que me conoce Que me ha andado de todo y que me gusta Porque cuando el mío en su casa Quien ha bañao Las veces que yo me he firmado Que no conozco cuando estaba en olla Pero es la envidia que a ti te se toca Pila de mujeres viste que han sido mi novia Manda mi número y me ponen en su sobra En la esquina tiene que suena Sujato La mami por quien pelea Sujato Quien rompe la discoteca Sujato Al público quien le llega Sujato A nivel de los musicones Sujato Escuela parte de callejones Sujato Buena dura tiene que la componer Sujato Dale mambo que me quille Sujato 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 Cuidado porque se va a brillar Sujato De mala manera Maldito calvo Dale mambo Dale mambo Dale mambo Sujato El otro payaso Dile que lo consigue Va a seguir Sujato Maldito calvo Sujato Dile que los musicones Sujato Escuela parte de callejones Sujato De mala manera que en ella la componer Sujato Entonces llena que soporta Sujato Al que hablaba mucho ahora vine mudo A lo roba trucos que viven de uno Yo soy yo si manito yo tengo mi orgullo De manigüe y muestra de lo tuyo Al que hablaba mucho ahora vine mudo Pa lo roba trucos que viven de uno Yo soy yo si manito yo tengo tu orgullo Este palo me rueda con lo tuyo ¿Quién tiene quien que suena? Sujato De la mami por quien me vea Sujato El party tiene que lo llena Sujato Al público con quien te llega Sujato A nivel de los musicones Sujato Escuela, cancha y callejones Sujato De la duración en el que la componer Sujato Es que me quillo, es me quillo, es Sujato Toma Lo veo feo A lo mamero Oye pide Sujato No te isso Ah 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 Tu sabe how conmonte No le depri No leї ba No le Gerà No le duro Uh B caut or em oh El que le paga como a los músicos, el que brilla, el que viste caro, el que le da a la mami como manda, el que en la calle no usa falta, edge, suje, suje, suje. y mi amigo me quiere tenerme aturrado pa'ujinbre la seña Z que le maman yo cuero por que se acercan y por que se alejas, Z x este en bien los chinos y los haitianos no oyen mas voy ahora cago con cemento, Z que le pido a mi no septiembre liga, es que suena, Z Mami y por tu celea, Z e em starve y c diga preca, suje, suje Sujeto El nivel de los musicones Sujeto Miguelito Aguila Está Sujeto El DJ allá también Sujeto El menor también también Sujeto No lo sabe también está con quién Sujeto El público pide a quién es Sujeto Oye la vi Sujeto Oye more Oye more dale Sujeto Huiririri Huariririri Toma Yeah Se fue así Sujeto Sujeto Warn Ya G Ya 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 Ta ¡Suscríbete al canal!